Recordar goleadas de Cristal en el Alberto, en el Alberto Gallardo. Algo que era habitual, ¿no? El 94 creo que Cristal mal acostumbró. ¿Se puede usar esa palabra o no? Es más, cuando debutamos... Este es febrero. Cuando Cristal... La reapertura del San Martín fue... La reapertura de San Martín fue... La reapertura de San Martín fue un... 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 Una goleada. 6-7 a 1, creo. 6-0. 6-0. Claro, 7-1 a San Martín fue un... El Nacional. Que lo empate en algún momento creo que a Adrián Gatti. Se pone uno a uno y usted dice... No, se molestaron y le metieron 7. Este es de... De Michael Zucker. De Alex. De Alex. Perdón. Acá le han puesto Michael Zucker. Son generosos. 3-0. El 24 de febrero, la fecha 5 de la apertura era ese partido. Este es el... El sábado 23 de julio. Y eso que este año ha sido el cristal más bajo jugando de local, ¿no? Este partido con UTC, por ejemplo, fue 4-0, ¿verdad? Fue un partido... Dos palabras. Bien aburrido, pese a los goles. Y dos. Hubo un momento de 15 minutos en cristal. Realmente la movió. El resto del partido fue un partido de lo más lento, previsible cristal. Creo que... Un partido bien raro. Bien raro. Un penal... Ese que le tira el codazo a... A Ávila, que todavía está en cristal, es el mismo del codazo el otro día contra San Martín, ¿no? Sí, es el mismo. Ese día... Que Franco le conozco a más. Ese día Ávila hace dos goles. Para mí este es uno de los mejores partidos de cristal en el año. Tal vez habría que sumarle el de Matute a comienzos de año, antes de ir a Medellín, que cristal no reserva nada. Y le gana 4 a 2 alianza en Matute, pero este también. Este partido me parece... Me parece que cristal hizo un buen partido. La consecución de sus goles. El regreso de Costa. El regreso de Costa le dio un valor agregado. Ahí estaba Sandoval, ¿no? ¿Qué era Sandoval? Algo pasó con Sandoval. Salió en banco, ¿no? ¿Salió con banco ayer? No. No, no salió. No, me parece que no estaba. No, no estaba. No, no estaba en el banco. Sí, por eso pregunto, porque no lo vi ni siquiera en la lista de los suplentes. Hay una versión que algo pasó con Sandoval. Te prometo averiguar. ¿Algo feo? Alguna indisciplina, parece. Claro. No se explica que no era... Porque no está suspendido, no está lesionado. Si cristal quiere llegar a una final nuevamente, como la jugó el año pasado con Melgar, va a tener que mejorar mucho en el aspecto colectivo, funcionamiento de equipo cristal, porque así como está jugando de esta manera, generando los goles que generó al Vallejo, que Vallejo le dio muchas licencias, pero más un tema individual que un tema de funcionamiento cristal, yo creo que va a sufrir mucho como el año pasado. Va a tener que mejorar mucho en ese aspecto si quiere, si quiere tentar el campeonato. No por casualidad se pasó cristal. No digo tres derrotas, porque te puedes perder. No te puedes perder, puedes empatar. Pero fueron tres partidos sin gol. Cristal hizo siete, ¿no? Bueno, tres partidos seguidos perdió y no hizo un gol. Y no sé si mereció un gol tampoco. Entonces, no es un tema de quedarse con la goleada y el resultado y creerse ese asunto que te puede engañar. Te puede llevar a razonar una realidad que de repente no tienes, ¿no? Tres partidos seguidos sin goles y el de ayer. El de ahora un partido muy raro, muy cortado, muy roto a partir de la jugada uno del segundo tiempo, te puede confundir, ¿no? Cristal sigue en deuda, evidentemente. No es un equipo que ayer fue una planadora y ganó y deslumbró. No, no fue así. Fue un partido raro. Un partido raro que ganan bien, con capacidad de gol. Sí, ¿han resuelto sus problemas de armado del equipo, de elaboración, de profundidad? Yo creo que no. Bueno.